5 personas hospitalizadas en Londres tras un ataque con espada perpetrado por un hombre de 36 años que ha sido detenido por la policía. Según la Policía Metropolitana de la capital británica, los primeros indicios no apuntan a un ataque de naturaleza terrorista. Entre los heridos habría dos agentes de policía. Todo ha ocurrido en las inmediaciones de la estación de Hainaut al este de Londres, en el vídeo difundido por medios británicos puede verse a un hombre con barba y sudadera portando una katana entre varias casas de Zarlow Gardens, muy cerca de la estación de tren.